Hoy tenemos con nosotros la tan esperada línea de raquetas que Wilson ha sacado conjuntamente con Roger Federer o que Roger Federer ha sacado con Wilson. Es una línea completamente nueva, no tiene nada que ver con la línea Pro Staff con la que Federer jugaba. Es más, esta línea de raquetas nueva y en especial una de ellas que luego veremos, se creó inicialmente para que fuese la nueva raqueta de Roger en 2022 y con la que supuestamente finalizaría su carrera, pero no llegó a tiempo ya que, como sabréis, ese mismo año acabó retirándose. ¿Y cómo es que sé todo esto? Porque tuve la enorme oportunidad de poder viajar a Berlín, a la Leiber Cup, y asistir al evento de presentación de las raquetas RF, donde pude escuchar en vivo al mismísimo Roger hablando sobre su implicación y el largo camino que hubo tras la creación de esta línea. Además, fue increíble verlo jugar con ella en persona y aún más alucinante hacerme una foto con él. Sí, era una foto en grupo, pero ya es mucho. Vamos, un sueño hecho realidad. En fin, hablaremos un poco de esta experiencia a lo largo del vídeo y, por supuesto, de cómo rinden en la pista. Así que, sin mucho más que decir, os presento las nuevas tres raquetas RF, la RF Future, la RF01 y la RF01 Pro. Pero antes de continuar, quiero dar las gracias a Tennis Warehouse por mandarme las raquetas y, pues, como ya sabéis, si tras ver el vídeo consideráis que puede ser para vosotros, os dejo un código de descuento SARANOCK10 para que, canjeándolo en la web, podáis tener un 10% de descuento. Y, bueno, ya sabéis que usando estos códigos y los links de afiliados que tengo en la cajita, pues, al final supone un gran apoyo para el canal y lo agradezco un montón. Comencemos hablando del diseño y, en específico, del color. Es un color clásico, elegante y tradicional, muy al estilo de Roger. De hecho, recuerda un poco a su próstata negra, pero aquí destaca este degradado que va del negro antracita, en la parte más de abajo, hasta un gris plateado en la punta, lo que luce genial y, además, tiene un significado especial que él mismo nos explicó en el evento. Y es que una de las cosas que más le gustan a Roger en el tenis es el swing a la hora de hacer un golpe, por lo que con este degradado lo que buscaba era resaltar su belleza, haciendo que pareciera, ¿no?, un haz de luz cada vez que impacta. La verdad que el concepto está chulo. Luego, en cuanto a los detalles del diseño, destacan las dos líneas a cada lado de la garganta, que, al final, rinden homenaje a sus dos pares de gemelos, pero que también, como muchos sabréis, es un clásico en la línea Pro Staff. También podemos encontrar el logo de Roger Federer en varios lugares, pero donde me parece que luce espectacular es en el tapón de la raqueta. Eso sí, solo uno de los tres modelos, el RF-01 Pro, tiene el grip de cuero real. Los demás usan uno sintético que tiene apariencia de cuero. Y lo último que quiero destacar en cuanto a su diseño es el cambio en la forma del marco versus la línea Pro Staff. Fijaros que en la Pro Staff el marco es algo más rectangular, como más plano, mientras que en estas nuevas RF tienen un marco de forma elíptica. En conclusión, me parece un diseño de raqueta minimalista, elegante y con la clase de Roger. Dicho esto, veamos sus especificaciones. Las tres tienen un tamaño de cabeza 98, un patrón de encordado 16x19, y un grosor de marco que varía desde los 23,2 milímetros en la parte superior, bajando a 23 milímetros la parte más céntrica y terminando en 22 milímetros en el cuello. En cuanto a diferencias, destacan el peso, la RF Future pesa 2,80 sin encordar, la RF-01-300 y la Pro 320 gramos, que según nos confirmó en el mismo evento y que era una de las preguntas que vosotros me hiciste en redes sociales, será la raqueta con la que le veremos jugar de ahora en adelante. Respecto a la rigidez, es de 64 en las dos más ligeras y de 67 en la Pro, lo que la acerca al rango de raquetas más rígidas, significando que cuando impacta con la bola se deforma menos en el impacto y por lo tanto la bola no se queda tanto tiempo en el cordaje y sale más. Finalmente, el swing weight y el balance de cada una os los dejo en pantalla. Y para entender un poco mejor su construcción, quiero compartir con vosotros lo que el mismo Roger Federer nos contó durante el evento, ya que su historia en el tenis influyó en las decisiones detrás del diseño. Y es que Federer comenzó jugando con una raqueta de marco fino y cabeza pequeña de 85, pero con el paso del tiempo el tenis fue evolucionando y los puntos cada vez eran más largos. Eso sumado a sus lesiones, pues hizo que con los años tuviera que adaptarse incrementando el tamaño de la cabeza que estaba usando, pasando de la 85 a la 90 y finalmente a la 97 en 2014. Ahora bien, en 2022, tras la lesión de la rodilla, él consideró evolucionar la raqueta hacia una más ligera, ya que siempre había utilizado modelos bastante pesados, cuya forma se pudiese mover rápido en el aire para obtener un poco más de efecto, velocidad y potencia fácil para poder así hacer ángulos más cortos, alguna ayudita en sus passing shots y al final mejorar un poco también su defensa. Así es como él decidió acudir a Wilson para desarrollarla, pero claro, ¿qué pasó? Pues que finalmente se retiró en ese mismo 2022, por lo que se quedó un poco la cosa a medias, pero a pesar de ello él decidió seguir adelante con este proyecto, con el desarrollo de esta línea y se involucró un montón poniendo todo su tiempo y toda su pasión y conocimiento del tenis para lograr desarrollar esta línea de raquetas. Y ahora que ya sabemos un poquito más la historia y el contexto en el que se desarrolló, hablemos de cómo juega, que al final es algo que a todos nos interesa saber. Y algo que os diré es que es una raqueta que tiene mucha personalidad y el encordado va a hacer mucho en que la sentáis de una forma u otra. Y dicho esto, empecemos hablando de sensaciones, que realmente son buenas. Han mezclado lo tradicional o clásico de una Prostaff con algo más moderno. El punto dulce está extremadamente bien definido cuando impactas a la bola. Es que se siente muy nítido, orgánico, como directo, ¿no? Muy natural, ¿no? Sin esa sensación de que haya mucha tecnología actuando de por medio. Y es que realmente apenas le han puesto tecnología a esta línea de raquetas para tratar de hacerla como más receptiva, con más conexión. Sin embargo, hay una cosa que sí tiene y es el relleno de espuma. Las raquetas que están rellenas de espuma son muy comunes en el circuito profesional porque logran amortiguar esas vibraciones o esas sensaciones negativas permitiendo que esa sensación positiva del golpeo se transmita a tu mano cuando haces un buen contacto. Importante. De forma que tienes una conexión ultra sensible con la pelota y sabes en todo momento cuándo estás impactando bien y cuándo no. Obviamente sí que se siente un poco más amortiguada que la Pro Staff pero no de una manera que afecte negativamente a las sensaciones cuando juegas con ella. Para mí hay un equilibrio bastante correcto entre la rigidez para que tenga un buen rendimiento y esas buenas sensaciones, ¿no? de conexión con la bola y saber qué es lo que está pasando cuando golpeas. Sin embargo, en cuanto a lo que es la sensación de la pelota a la hora de salir de las cuerdas se siente más como una raqueta de precisión de apuntar y disparar, ¿no? Típico del juego rápido y ofensivo propio de Roger Federer. En lugar de esas raquetas que igual son más suaves que cuando impactas el cordaje se flexa más y agarran y guían la pelota como es el caso de la Blade. El control este suave más guiado es muy bueno si quieres ese pequeño segundo extra para agarrar y colocar la pelota pero la precisión de apuntar y disparar es más receptiva cuando vas a toda velocidad ya que quieres que la pelota salga de las cuerdas justo donde estás aptando. Ahora bien, la RF-01 y la RF-01 Pro no son raquetas fáciles de usar. Tal vez algo más que una Pro-Stuff pero insisto, no son fáciles ya que su cabeza reducida a 98 y el patrón cerrado 16x19 con un centro más denso hacen que tenga un punto dulce pequeño y preciso. Que si bien por una parte es genial porque te da ese control de golpe y precisión de apuntar y disparar tan increíble de las Pro-Stuff y por otro esa confianza para ir a por golpes fuertes y más planos mandando la bola donde quieras a su vez tiene un pero y es que la hacen una raqueta estricta significando que o tienes una buena técnica un buen timing, te mueves bien, golpeas delante y en el punto correcto para obtener un buen golpe es decir, un golpe con precisión, con profundidad o lo que obtendrás y sentirás no te gustará nada porque fuera del punto dulce en estas raquetas la bola sale mal, se siente inestable y será una bola que al final será fácil de atacar por tu rival en comparación, por ejemplo, siento que mi Blade 98 16x19 pues es un poco más permisiva y más fácil de jugar que esta aunque no es tan precisa pero bueno, este es un poco el compromiso hablemos ahora de la potencia y algo importante y que quiero que quede claro es que no son raquetas orientadas a darte potencia y profundidad de bola fácil es decir, sin esfuerzo como si lo son una Ultra o una Pure Drive pero usando el mismo cordaje y la misma tensión que, por ejemplo, una Pro Staff siento que esta línea tiene un acceso a la potencia y a la profundidad un poquito mayor siempre que le des en el punto dulce de la carraqueta fuera de ese notarás que tus golpes les falta energía y profundidad y esto me lleva a decir que si bien cuanto más peso tiene la raqueta ayuda a que si impactas bien salga con más power, más potencia es una espada de doble filo porque en mi caso pude obtener más potencia y profundidad con la de 300 gramos por el hecho de que con ella podía moverla de forma más consistente para acelerarla e impactar en el punto correcto incluso comparando la de 300 gramos versus la Blade de 305 siento que tiene más potencia aunque, insisto, repito y ya sé que soy pesada pero solo si golpeas en el punto dulce tú impactas aquí y la bola sale impactas fuera y no un churro ahora, si tú eres capaz de utilizar la de 320 gramos durante todo un partido y golpear en el punto dulce evidentemente la de 320 gramos te dará más salida de bola que la de 300 eso sí, todo tiene un precio este pequeño añadido de potencia hace que la raqueta sea un poco menos consistente es decir, menos controlada que la Pro Staff sobre todo cuando quieres apuntar a la línea pero que bueno, al final puedes llegar a compensarlo generando efecto que esto ya del efecto hablaremos un poquito más ahora sí, como os decía al principio la tensión del cordaje afectará en esa salida de bola y también un poco al punto dulce por lo que cuanto más bajas la tensión más potencia y efectos obtendremos a la vez que también se abre un poquito ese punto dulce y viceversa a una mayor tensión cerramos el punto dulce es más estricta aún pero obtienes más control y precisión aunque, bajo mi punto de vista si pones demasiada tensión a esta raqueta pierde un poco su magia o por lo que fue creada pasemos ahora al siguiente aspecto que me sorprendió y me gustó mucho y fue uno de los motivos por los que yo dejé de usar la Pro Staff y cambié a Blade y es que la RF-01 de 300 gramos se siente rápida y manejable por lo que es fácil de mover y acelerar a través del impacto pero esto no solo te beneficia para poder hacer golpes con efecto desde el fondo de la pista sino para poder moverla de forma rápida, ágil y ser tú súper reactiva en la red creo que este diseño más redondeado más ovalado del marco en comparación con el tradicional y más plano o cuadrado de la Pro Staff realmente han influido y facilitado el poder balancearla más rápido para hacer el swing lo cual es un gran punto positivo para su jugabilidad en general esto que estoy diciendo también aplica al modelo Pro pero cuando empecé a estar más cansada ya me costaba más moverla y la sentía más lenta provocando que el impacto ya no fuera correcto y empezar a fallar muchas más bolas y a ver siendo realistas por mucha ilusión que me haga jugar con la de Federer no es un peso que yo pueda manejar durante un largo entreno y menos un partido adentrémonos en el ámbito del efecto si bien considero que el efecto no es la característica más destacada de esta línea si es un área que si la comparas con la Pro Staff es más fácil acelerar la cabeza de la raqueta por el aire permitiendo generar un poco más de efecto sobre todo en golpes cruzados para abrir ángulos golpes de fondo para empujar al rival hacia atrás y también para salvar esas bolas bajas y cortadas pero debo decir que al final es más fácil hacer efectos con mi Blade por otro lado con la Pro generar efecto me costó más sobre todo a medida que mi cansancio iba aumentando ya que pues era más difícil acelerarla pero bueno a pesar de que esta línea RF te ayuda un poco más con el efecto en comparación con la Pro Staff considero que sigue siendo una raqueta que brilla más para jugadores que efectúen golpes planos agresivos atravesando la bola con pasión porque honestamente yo disfruté mucho golpeando un revés plano incluso haciendo golpes de approach agresivos a media pista con bolas más altas ahora bien hablemos de un aspecto que igual sí que noté que faltaba un poco y es la estabilidad en la RF 01 de 300 gramos personalmente sentí que le faltaba un poco de estabilidad en los extremos laterales sobre todo cuando tienes que lidiar con un gran saque o una pelota que viene con mucho efecto liftado desde el otro lado de la pista claro tú al ir más forzada golpeas un poco en un lado y notas que la cabeza de la raqueta se tuerce constantemente ahora bien si tú tienes tiempo de preparar ese golpe como cuando recibes una bola más lenta o una bola corta que te permite adelantarte pues claro pues ya con más tiempo impactas bien empatas en el punto dulce y todo está bien es más considero como he mencionado antes que en estas situaciones la raqueta es bastante confiable para atacar ahora bien en el modelo pro de 320 gramos al tener más peso esa inestabilidad torsional no la sientes tanto ante golpes que te empujan hacia atrás pero hay algo de esa inestabilidad aún y lo que creo después de haberlo pensado que ha generado esto esta inestabilidad es que fijaros que en la línea RF ya no vemos estas protuberancias que tenían las ProStuff a los dos lados a las 3 y a las 9 que es lo que se conocía como el sistema PWS que al final lo que hacía era agregar un poco de peso a estas dos partes para darte un poco más de estabilidad pero al final es un tema de compromiso sacrificas un poco esa estabilidad torsional y que el punto dulce sea aún más estricto a cambio de que pueda ser algo más manejable y rápida en el aire si fuera más estable a los lados igual el punto dulce se expandiría un poquito más como en la ProStuff pero sería menos manejable y menos rápida en el aire hablemos ahora de las boleas y es que bolear con ella ha sido una auténtica gozada es manejable rápida me permitió ser muy reactiva pero a su vez tiene suficiente peso para absorber y redireccionar el ritmo de forma eficiente también te da mucho control por lo que puedes colocar bien la bola llevándola hacia adelante gozando de bolear contacto precisión y buena profundidad en cuanto al saque la raqueta se siente sólida no es excelente en ningún tipo de saque en particular pero en general es bastante buena los saques planos hacia la T se pueden hacer sin problemas y los saques con efecto me funcionaron mejor con la RF01 es decir la de 300 gramos que con la de 320 porque con la más pesada a veces no podía acelerar bien los saques con efecto y mi rival acababa acribillándome en esos segundos saques ahora seguro que muchos os estáis preguntando qué pasa con la RF01 Future la raqueta que tiene menos peso pues considero que es una raqueta única y muy diferente a lo que estoy acostumbrada a probar y a jugar en general de hecho una de las cosas que me sorprendió esta raqueta de 280 es que a pesar de ser una raqueta de bajo peso mantiene bastante bien la estabilidad ante golpes fuertes la Prostaf 97L de 290 tiene más estabilidad y aguanta mejor que la de 280 de esta gama pero claro al final esta raqueta es mucho más ligera y por lo tanto tiene sentido que no sea tan 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 estable ante golpes fuertes aún así es súper rápida y tiene el perfil de buenas sensaciones efecto y potencia de las RF más pesadas además creo que la idea detrás de esta raqueta es que está dirigida a juniors probablemente entre 10 y 15 años para que puedan experimentar lo que una sensación tradicional de raqueta puede llegar a darte algo que las raquetas más grandes de 100 pulgadas y de estilo tweener no pueden llegar a hacer entonces para quienes esta línea de raquetas RF pues en general considero que es para jugadores agresivos de toda la pista ofensivos que les guste arriesgar que busquen golpear la bola pronto que usen el cortado y que dicten el punto adelantándose para terminarlo con golpes de aproximación o incluso con voleas es una evolución a partir de las raquetas de precisión como la Prostad pero la potencia y el efecto que te ofrece es un pelín más para adaptarse al juego moderno pero lo que las distingue de otras raquetas es esa sensación tan natural y tan pura que tiene considero que es más versátil que la Prostad 97 pero no es tan versátil como una Blade de hecho el verdadero inconveniente de esta línea RF es que no siento que tenga muy buen potencial defensivo para jugar con más efecto desde el fondo de la pista realmente es que tienes que aplicar conscientemente mucha rosca especialmente si estás en el fondo de la pista o no vas a sentir que puedes defender bien y entre la RF01 y la RF01 Pro la de 300 gramos creo que ofrece un poco más de margen en prácticamente todo creo que esta es buena para un nivel intermedio avanzado y el modelo más pesado si que necesita ser un jugador avanzado para sacarle el máximo partido por lo que en conclusión si es una raqueta bastante diferente a la Prostad pero tampoco completamente diferente si sois esos jugadores que os gusta esa mezcla entre lo moderno y lo clásico con ese punto dulce más pequeño y definido os animo a que la probéis eso sí daros un tiempo y configurarla bien para poder sacarle el máximo provecho y nada más esto es todo en el vídeo de hoy y para aquellos que hayáis llegado hasta el final del vídeo os dejo en pantalla un nuevo código para que tengáis un 15% si es que es esta la raqueta de vuestra elección aunque también lo podéis aplicar en cualquier otro producto de la página web de Tennis Warehouse eso sí un agradecimiento enorme a todo el equipo de Wilson por haberme llevado a esta emocionante experiencia y nada si os ha gustado este vídeo podéis dejar una manita hacia arriba suscribiros al canal activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales arroba saranovark y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!